Mi nombre es Daniel Sinopoli, yo soy el director de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad de UADE. Siempre es un gusto recibir a orientadores y orientadoras que nos acompañan desde hace tantos años. Ellos son un complemento indispensable para nosotros en la tarea educativa, siempre se los decimos cuando tenemos la oportunidad de recibirlos como hoy. Y en esta oportunidad lo estamos haciendo en compañía del cuerpo directivo de la carrera de Psicología de nuestra universidad. Hoy nos acompañan el director académico de la carrera, que es José Eduardo Abadi. Está también la directora del departamento, Gala Filipis, el responsable de la carrera, que es Federico Toledo. Y nos acompaña el profesor Daniel Bocchiaizian, con quien conversaremos en un instante, antes de cederle la palabra al doctor Abadi. Muchas gracias por acompañarnos. Comienza, está comenzando una nueva etapa, a la que durante varios meses llamamos la nueva normalidad, casi como un lugar de incertidumbre, difícil de imaginar, fuera de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Ya estamos en esa transición, nosotros en la universidad ya estamos brindando clases denominadas híbridas, porque algunos estudiantes las toman en el aula, en forma presencial, y otros desde su casa. Esta es una experiencia completamente inédita en nuestra historia, y en la historia de, yo diría, de todas las universidades. No estábamos acostumbrados a trabajar de este modo, y eso implica una cantidad de cambios en nuestra predisposición, en nuestras expectativas, en la proyección de nuestro trabajo, de nuestras ideas, de nuestros objetivos. ¿Qué disciplinas, como la psicología, tienen que visualizar, tienen que enfocar y tienen que poner en un lugar preponderante de sus observaciones para poder orientarnos, para saber cómo transitar este camino? Yo le voy a pedir al profesor Bosque Aicián que me acompañe unos minutos, antes de cederle la palabra al doctor José Eduardo Abadi. Daniel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buen día a todos. Bueno, ante todo, agradecerles por la invitación para contar mi experiencia dentro de UADE, a vos, en tu rol de director, Daniel, y a la doctora Gala Filippis, como directora de la carrera. Y bueno, un poco mi idea para esta charla, después de que ustedes me convocaron, fue contarles mi experiencia como docente, que empezó hace un poco más de 10 años, este es el año número 11 que estoy con ustedes, en esta materia, que es métodos psicoterapéuticos, además, llevo adelante una serie de investigaciones dentro de UADE, con la temática de la ansiedad, y una práctica profesional que se realiza en la institución que dirijo, que es la Asociación Ayuda para el Tratamiento y Recuperación de los Trastornos de Ansiedad, donde los alumnos también asisten y tienen la oportunidad de no solamente aprender a evaluar, sino también tomar contacto con pacientes reales y hacerles preguntas acerca de cómo es su tratamiento, qué les pasaba cuando comenzó su problema, etcétera, cómo van evolucionando sus tratamientos, y es una experiencia que para los alumnos es muy enriquecedora, y también para los pacientes que tienen ganas de dar su testimonio, es un modo de devolverle a otros, digamos, una mirada esperanzada de que se puede mejorar cuando se transita por un problema de ansiedad. Daniel, te doy un pequeño pie, y también para orientar a las personas que nos están acompañando, a los orientadores y a las orientadoras, que son muchos. Nosotros le habíamos pedido, le pedimos a Daniel, antes de iniciar la conferencia del doctor Abadi, que él, sobre la base de su larga experiencia profesional y además académica, de docente de nuestra casa, pudiera compartir con todos ustedes, en unos breves minutos, qué cambios ha avizorado en los chicos, con el correr de los años, qué ha pasado con esos perfiles, con esas características de personalidad, teniendo en cuenta las grandes transformaciones socioculturales que se han dado en los últimos años. ¿Cómo lo ha vivido él? ¿Cómo lo ha observado él? Porque de eso se trata, de pensar y de entender cada día mejor a los estudiantes, a las personas con las que nosotros trabajamos día a día. Bueno, yo te diría que en estos 10 años yo he notado cambios sumamente importantes, fundamentalmente por el tipo de materia que doy yo que inevitablemente me toca, digamos, presentar distintos modelos de atención, que oferta la psicoterapia y un poco cómo me llegan los alumnos, mi materia está en cuarto año, es decir, es una materia del último año y los alumnos ya llegan, digamos, a esta materia con una idea acerca de qué es lo que van a hacer. Y a mí me impactó mucho el primer curso que yo tuve en UADE, que, digamos, prácticamente la totalidad de los alumnos estaba, cuando yo les pregunté cuál era la idea que tenían sobre qué iban a hacer, la totalidad de los alumnos estaban pensando en hacer clínica, es decir, atender pacientes y todos, digamos, ascribían a un modelo que era el modelo psicoanalítico. Y, bueno, a mí justamente me habían convocado para comenzar a hablar sobre otros modelos psicoterapéuticos y me encontré con un grupo de chicos que, bueno, recibieron la materia un poco con curiosidad, pero con una mirada recelosa porque es que no habían tenido, digamos, previamente otras miradas acerca de la oferta de la psicoterapia para los problemas mentales. Y en contraste, sí, yo me puse a recordar lo que hace pocas semanas este curso nuevo que tengo de alumnos y alumnas, en los cuales me encuentro gente que quiere, que va a trabajar en organizaciones, que quieren dedicarse a recursos humanos, otra, por ejemplo, que me sorprendió también, que quiere hacer psicología forense, muchos, de los chicos ya tienen una idea de que van a hacer un posgrado en terapia sistémica o en cognitivo conductual y otros van a seguir, sí, también con el psicoanálisis y realmente me alegró porque digo, bueno, evidentemente en el transcurso de estos años logró cambiar, digamos, algo de la mirada de estos chicos cuando llegan al último año y me parece realmente que es un aporte importante para los chicos fundamentalmente porque hoy en día, digamos, cualquier persona que se dedique a temáticas de la salud tiene que tener, digamos, una idea de apertura, de tratar de pensar qué es lo que va a ser mejor para el paciente, que tenemos que ayudar a que estos chicos entiendan que la terminación de la carrera también es el comienzo de un ciclo de educación continua, es decir, ninguna persona que trabaja para la salud puede pensar que la carrera finaliza el día que se recibió, es decir, mi idea digamos y creo que estos chicos la traen y coincide mucho con esto que se fue generando conozco a muchos de los docentes de la carrera en particular y de hecho mi compañero de cátedra es un especialista en su práctica privada de terapia sistémica y yo trabajo con un modelo cognitivo comportamental entonces esta idea digamos de la pluralidad de las fuentes de conocimiento y modelos digamos que hoy han demostrado digamos que sirven para ayudar a la gente me parece que es central y que nuestros alumnos se vayan de la universidad con la idea de que van a tener que seguir perfeccionándose y que tienen que seguir digamos creciendo como profesionales y en formación me parece que hoy está pasando y para mí es una buena noticia esta es mi básicamente mi experiencia y cuando me pediste que participe de esta charla me pareció que mi aporte podía venir por este lado Daniel muchísimas gracias de eso se trata de que podamos sumar elementos para el análisis porque ahora le vamos a dar la palabra al doctor Abadi el tema el tema de la charla precisamente es saber cuál es la proyección que tiene esta disciplina la psicología ya vamos a empezar con la conferencia de José Eduardo Abadi entonces director académico de la carrera de psicología de UADE José bienvenido buen día sé que estás por ahí en la sala en algún lugar de la sala no sé si nos está escuchando José José me parece que estás muteado ¿puede ser? ahí te estoy oyendo ¿ahora? ahora sí buen día saludarte a vos al equipo y agradecer a la gente que vino que concurre a escucharnos que siempre para nosotros es un honor bueno gracias José sí ya estamos todos reunidos con ganas de escucharte recién estuvimos ya como previendo el tema de tu charla con el profesor Bosque Aixiana a quien le agradecemos nuevamente su intervención vamos a escucharte hablar sobre la psicología y su implicancia en el desarrollo de las generaciones venideras en nuestro caso el punto de partida son los estudiantes en primer año de la universidad el punto de partida de los orientadores y las orientadoras que nos acompañan es el trabajo que hacen a diario en las instituciones donde trabajan así que así empezamos José lo que te propongo es escucharte y después permitir a las personas que nos acompañan que nos dejen preguntas en el chat que nosotros te vamos a retransmitir si estás de acuerdo muy bien muy bien yo empezaría ya para no perder más tiempo si me permitís porque son 10 y 20 y ya bueno voy a reducir un poquito la charla obviamente pensaba que íbamos a disponer de más tiempo pero bueno aprovecharemos los 40 minutos que nos quedan es un bueno agradezco las palabras primero de mi colega el profesor que dijo varias cosas me parecen muy significativas importantes no voy a volver sobre ellas porque las comparto plenamente y creo que vale la pena retenerlas y bueno qué palabra difícil hoy para nuestros escuchas ser orientadores en este mundo de hoy ellos tienen que ser los orientadores jugando con las palabras casi parece como un desafío imposible en un mundo donde la brújula está escondida en algún lugar que no sabemos cuál es o por lo menos que la cambian permanentemente nada menos que la tarea de orientar un orientar que indudablemente es un vínculo un orientar que evidentemente es el producto de una relación que se establece con aquella persona que viene con esa pregunta de a ver si me ayuda a descubrir a explorar a conocer algo de mi deseo algo de mi curiosidad algo de mi talento de mi capacidad y nosotros o los orientadores yo aquí identificado con ellos creando ese campo intersubjetivo donde vamos a tratar de crear las condiciones que puedan permitir algo de un iluminar un espacio que hasta ahora estaba más difuso más oscuro no se trata tanto de contarle a una persona que viene lo que tiene que hacer lo que tiene que estudiar o cómo tiene que estudiar sino de ayudarlo a pensarse a sí mismo de ayudarlo a explorarse a sí mismo de esto se trata la tarea principal de un orientador de esto se trata la tarea de un estudiante de esto se trata la tarea de un profesional en realidad una vez que ya esté en el campo de batalla en el ring en todos los días de la actividad psicológica evidentemente y voy a elegir después un temita en particular pero evidentemente lo que nosotros hablamos con aquellas personas que deciden hoy incurrir en el enigma del alma del ser humano en aquellos que bueno en un momento donde la mayor parte de las carreras hoy son tecnológicas o variables no sé ponerles muchos títulos porque no sé ni prender la computadora entonces me cuesta hasta los títulos de las carreras pero bueno en todo un mundo donde la psicología parecía haber perdido algo de la vigencia de la de la presencia casi diría también o de la posibilidad de ejercicio estamos viendo que se ha renovado una nueva mirada sobre la psicología ¿por qué? porque muchas de las cosas que han sucedido en el en el mundo de hoy y nada menos que acelerado por esta dramática pandemia ha demostrado lo crucial que es el alma del ser humano la conflictiva que lo que lo constituye que es inherente a sí mismo la la pregunta acerca no solamente de lo que sabe sino el ejercicio y la la eficacia de esa alteridad que en un principio conscientemente desconoce y eso lo ha colocado de nuevo la psicología como una herramienta fundamental para poder afrontar todos estos nuevos embates ¿no? que nos ha bueno que nos ha tocado vivir que nos toca vivir todavía hoy y eso ha ampliado todavía más la curiosidad acerca de qué otras áreas tienen lugar donde la psicología puede desarrollarse y qué se empezó a notar en esa pregunta de qué busca la psicología qué brinda la psicología ¿no? porque dijimos busca explorar descubrir esclarecer combinar armonizar poner las piezas del rompecabezas que tantas veces las tenemos en nuestro haber pero no las sabemos combinar del modo que tengan una eficacia instrumental o una determinada posibilidad de acción ¿no? es como darnos una visión más amplia más profunda pero también es que brindamos ¿qué brindamos desde la psicología? la persona que se dedica a esto que está en el sanatorio en el hospital en el consultorio en las empresas en los clubes en las organizaciones empresariales ¿qué es lo que busca? busca ver cómo puede a través de lo que la psicología sabe del ser humano y por lo tanto dado que el ser humano es un ser social de los grupos hacer del yo diría de la vida un mejor vivir hacer del bienestar algo no como un tópico o imposible sino como una meta que necesitamos alcanzar por eso por eso la psicología interviene de un modo cada vez mucho más activo en el desarrollo de las distintas profesiones de los distintos trabajos etcétera por ejemplo que eso yo hoy podemos pensar acaso en un deportista o en un club de de fútbol o en cualquier área del deporte que no incluya la psicología podemos somos tan miopes de darnos cuenta que muchísimos de los resultados que se resuelven a veces en un determinado enfrentamiento dependen en realidad de algo que se cruzó por allí por esa por eso que nosotros llamamos la mente el inconsciente el alma cómo cómo poder ser ajenos hoy a la necesidad de que una determinada tarea competitiva se aleje de la comprensión de afectos como lo que es el permiso a ganar el derecho a ganar la sana ambición la elaboración para poder disolver culpas neuróticas que impidan el ejercicio de un determinado logro cómo diferenciar competitividad de hostilidad en este mundo se entran alrededor pueden ser ese algo más que está en juego allí que es determinante una vez me decía un famosísimo uno de los más grandes jugadores de tenis que hubo en el mundo que tuvimos ocasión de tener una charla linda privada y le decía que bueno por qué en último término al final en el en el último partido del campeonato están algunos de los que ya sabemos que van a estar y un otro que venía jugando extraordinariamente bien también y que cuando uno lo ve jugar a uno y al otro piensa no hay diferencia por qué gana siempre uno de esos que siempre ganan y no tardó mucho en responderme ¿saben? me dice no, sí no hay tanta diferencia en la calidad del juego puede ser alguna pequeña cosita pero naturalmente juegan también unos como los otros la diferencia ¿sabes en qué está? ¿qué le digo? en que yo sé que soy un campeón y el otro cree que no puede derrotar al campeón yo ¿cómo? sí, sí yo entro a la cancha y mi persona mi ser mi alma mi identidad lo que ustedes quieran llamar sabe que sale alguien que es una persona que gana que ganó que es de los mejores que es el mejor que es lo que se llama un campeón y el que está enfrente por más bien que juegue hay un momento en que no puede pensar siquiera como posible que le va a ganar al campeón y ahí se va a equivocar en un par de cosas ahí va a venir una doble falta ahí va a venir un error no forzado en exceso ahí va a haber el la algo así como del orden de la afirmación interna que está presente el campeón es el otro yo no puedo todo esto es psicología es decir una persona que va y compite en estos terrenos no puede ser ajeno a un diálogo con con alguien que pueda hablar con él de lo que es este mundo interno que transcurre en el medio de ese partido en el medio de esa carrera la política por ejemplo el lugar que tiene el psicólogo en las generaciones venideras decíamos sabemos ya en lo que ha sido hasta ahora y también lo decían en las palabras anteriores el profesor no hay ya un solo método son muchos son algunos tienen una complementaridad mayor que otra lo importante es que se conozcan los fundamentos de cada uno y que se opere con la coherencia que el método exige la multiplicidad y la complementaridad no es lo mismo que la mezcla confusa de las cosas que si no lleva a nada entonces después está la psicología decíamos en el tiempo de hoy y en la exigencia que tiene el mundo de hoy lo socio histórico del lugar de la psicología como lugar de sostén de crecimiento de prevención luego su inclusión en las distintas áreas hoy un psicólogo o una psicóloga es enorme la diversidad de lugares en los cuales puede ejercer su investigación puede decir eso distinto y puede lograr esos resultados diferentes en la política ni que hablar toda organización política todo proyecto político todo proyecto socioeconómico etcétera piden el consejo la asesoría la pregunta a un psicólogo a alguien encargado de la salud mental digamos puede ser psicólogo psiquiatra psicoanalista es decir no se la considera más ajena a lo que puede llegar a ser el resultado o no de un determinado proyecto y acá en campaña ni que hablar ahí me llaman 500 por poder decir y qué piensa y cómo ve la situación de la sociedad y qué es lo que la gente pide qué es el de qué desean escuchar cómo se escucha cuando uno dice de este modo del otro qué tono se emplea qué es la carencia qué es la frustración etcétera preguntan más que escuchan pero preguntan y saben que la la respuesta que puede darse desde la psicología es importantísima si se quiere tener un un panorama más amplio si se quieren hacer encajar esas piezas del rompecabezas pero hay bueno el psicoanálisis en la cultura ha tenido un desarrollo que duda cabe del psicoanálisis la psicología de la complementariedad y de la potenciación que han tenido el psicoanálisis y la de conciencia se ve que soy psicoanalista la psicología como se llama en la literatura en la filosofía en el intercambio de de opiniones hay cada vez más trabajos en los cuales la espiritualidad ha ingresado dentro también del terreno de la psicología y la psicología dentro de la noción de espíritu para darle una nueva mirada y una nueva lectura que ha enriquecido mucho a ambas es un campo les diría a ustedes que si bien hace mucho tiempo se podía pensar no, ya no tanta gente estudiará eso porque hay menos lugar o espacio donde poder decir algo aportar algo o ser necesario en este momento les diría que es un campo de una fertilidad y de una exigencia necesidad y aporte pero enormes enormes es muy difícil hoy en día cualquier investigación si no es en un campo interdisciplinario y la psicología forma parte de uno de esos ingredientes hoy no podemos pensar la educación sin un gabinete psicopedagógico y el gabinete psicopedagógico no puede ser el mismo hoy que el de hace 10 años ni puede ser el mismo dentro de 10 años por lo tanto ahí tiene el psicólogo que trabajar trabajar sobre la noción de intercambio de interacción de la relación y puente entre familia que familia y que escuela es un campo virgen todavía aunque parezca mentira en realidad y tomando también las palabras que el profesor decía con anterioridad todo día todos los días estamos frente a lo nuevo en realidad siempre estamos frente a terrenos virgenes pero quiero decir hay una cierta fantasía a veces que hay colegio gabinete psicopedagógico la psicóloga la psicopedagoga la diagoga no hoy hay que pensar totalmente distinto esto y la psicología tiene muchísimo para aportar y muchísimo para decir y muchísimo para entrenar un entrenamiento que no solamente es oferta sino que es un entrenamiento que exige un constante trabajo sobre uno mismo una constante lectura introspectiva sobre lo que hacemos y preguntas a nuestros colegas a referentes ajenos a nosotros para que sirvan como de maestros en sentido simbólico de la palabra que nos enseñen que nos lleven a dudar que nos lleven a preguntar porque la psicología es conocimiento la psicología es duda la psicología es pregunta y en ese sentido es muy muy renovadora el lugar de la educación y la psicología es todo un terreno nuevo que empieza y con esto de la pandemia y con este desastre de lo que fue el año y medio sin presencialidad ni que hablar y el psicólogo como el asistente terapéutico de emergencia después de un año y medio de dolor como este con lo nocivo que ha sido para la salud mental y lo que va a venir de sus efectos tendremos gente mucho 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 trabajo y tenemos que estar preparados aceitados estudiando nosotros permanentemente preguntando porque la psicología ha dibujado un nuevo hombre la psicología ha dibujado un nuevo sujeto la psicología ha mostrado que no somos solamente el yo de la cédula de identidad sino que somos muchos yo's y que damos nacimiento a algunos y otros no y que la psicología puede ayudar a que cada vez más personajes de aquellos que están en el letargo adquieran palabra viva y entonces existan y si existen nuestro yo se enriquece se hace más consistente el trabajo es apasionante en este sentido ha cambiado nuestra noción de la subjetividad nuestra relación con lo con lo religioso con lo divino entre comillas con lo eterno es otra con la noción de pasado y futuro es otra el sujeto como un ente que está destinado a ser parte de un objetivo que es social y no subjetivo e individual que sea solo social exclusivamente ya no es así hoy la subjetividad tiene fuerza el yo existe el placer se ha jerarquizado las relaciones se han convertido en el vínculo esencial para poder ampliar el pensamiento y decir algo nuevo es son y la psicología ha tenido mucho que ver con eso no solamente ha recibido todos estos cambios sino que los ha provocado lo cual es maravilloso empezó siendo aquello que decía y que sigue siéndolo y no debemos olvidarlo nunca la intención de curar la intención de reparar la intención de aliviar la intención de recombinar con nosotros de ser plausible y feliz para convertirlo en otro que tenga una felicidad posible una dinámica y una creatividad con empuje Freud decía nuestro trabajo es convertir la miseria histérica en el infortunio cotidiano wow que frase la miseria histérica neurótica sería eso en el infortunio cotidiano que se trata el infortunio cotidiano de ser infelices Freud tenía un cierto pesimismo a veces cuando hablaba pero nosotros podemos pensarlo desde otro lugar nosotros podemos traducir infortunio cotidiano como la complejidad de la realidad como la multiplicidad de los afectos que nos pueblan como la presencia del logro del placer y que los cimientos van a ser siempre el amor y el interés por el mundo y por el otro pero justamente porque si eso está afirmado van a poblarlo también la adversidad la frustración la pérdida y el dolor y ahí tenemos que saber estar para poder elaborar para poder sostener para poder tolerar para poder acompañar la psicología enseña muchísimo de todo esto pero hemos llegado a un punto que quería mencionarles hoy en esta subjetividad que ha reconocido la alteridad y en esta divinidad primero y social y deber social segundo que dio permiso a la subjetividad al placer y a la responsabilidad individual hay un punto sintomático que es en este tiempo de hoy en esta posmodernidad donde ahí los psicólogos tendrán mucho para decir y nosotros los psiquiatras y los psicoanalistas trabajamos mucho en eso que es el aislamiento la psicología tiene mucho que ver hoy con poder acercarse a la soledad del otro la psicología tiene mucho que ver con poder ayudar al otro a salir de un cierto blindaje que le impide la empatía con el semejante que le impide la compasión que le impide ponerse en el lugar del otro sin ocuparlo para poder vibrar en una dimensión parecida que lo haga sentir al otro acompañado entonces confiado y compartir a partir de allí su mundo para poder ser transitado por uno y poder ayudarlo vivimos en un mundo muy aislado gente vivimos en un mundo donde se ha hecho una apología del rendimiento donde pasamos en los países desarrollados los que tienen niveles socioeconómicos dignos no paupérrimos y miserables como el que vivimos nosotros se ha pasado del explotado al auto explotado el sujeto tiene que vivir rápido veloz cambiante tiene que producir más todo lo que produce es poco el de al lado produjo más tenemos que llamarlo y traerlo para nuestro equipo sacalo del otro hemos convertido la lealtad en una historia del pasado el paso a paso acumulativo en algo que nos sirve la camiseta que me identifica con la empresa y que me hace sentir la emoción de una pertenencia agrupal ha quedado disuelta y lo que importa es como yo solo aislado en mi blindaje en una individualidad no responsable sino en una especie de cobertura narcisista voy pasando de un lugar al otro para para rendir más un más que nunca será suficiente porque puede ser más porque el otro hizo más una productividad que nunca se da por satisfecha lo que llamaba alguno un filósofo coreano que nunca me acuerdo el nombre la patología de la productividad en la sociedad del cansancio y lo he dicho en la UAD lo he dicho en la UAD y lo digo en las charlas porque es muy importante y en nuestra casa trabajamos ese tipo de dinámica porque sabemos que en eso consiste algo de la revolución que nos espera en el mañana la psicología la psicología tiene nada menos que la misión de estimular a que cada uno sea el arquitecto del mundo en que quiere vivir y no solamente el que exige el mundo en que quiere que le den para vivir mejor es un trabajo que nos va a enfrentar y nos enfrenta con resistencias a veces con enojos con me voy con no sirve con esto ya no es sin embargo es el el tiempo que nos va a tocar ahora y en una forma muy muy insistente hay que recuperar y en esto la psicología tiene mucho para decir la la intimidad la intimidad ha quedado desplazada la intimidad es espacio compartido por dos donde es un dos tan especial que es uno pero es uno siendo dos esa intimidad que tiene que ver con la confianza la ternura y el erotismo hay que recuperarlo no se trata más de mensajes comprados en frases de góndola sino en descubrimientos significativos y ahí está el orientador ahí está el orientador preguntando ahí está el orientador preguntándose ahí está el orientador dudando ahí está el orientador ensayando con el con aquel que viene a pedirle ayuda juegos dinámicas role playings y sobre todo pudiendo decirle esto es bueno pensarlo esto habría que verlo desde algún lugar podrías decirlo de otra manera pongámosle palabras enriquezcamos el campo es una la psicología por ahí siempre lo estuvo pero en este momento está bien claro que ha ampliado muchísimo su su lugar de residencia casi le diría que es en todos lados lo cual no significa que es todo en todos lados es eso en todos lados y hay que saber ejercerlo cómo y dónde y es de esperar que también tenga la aceptación y el reconocimiento que merece no puede ser confundida con comentarios banales con aproximaciones simpáticas con consejos con consejos de bar con frases de manual con tips de de videos nadie los dice que eso está mal solamente dice que no lo confundamos con otra cosa que está ligado a la seriedad con que se profundiza el conocimiento y ahí está convocada la gente que va a meterse en esta carrera que va a escucharnos que va a refutarnos que va a preguntarnos que nos va a hacer dudar de lo que decimos por suerte nos va a llevar a volver a pensarlo que nos va a llevar a reunirnos a nosotros y preguntarnos si estamos de acuerdo en lo que creíamos que estábamos de acuerdo una persona que estudia la psicología tiene que lanzarse a la aventura de lo que es el ser humano y no al intento de encontrar ciertas respuestas que supuestamente ya fueron dadas y que es cuestión de transmitirlas con una especie de automatismo de manual eso no se paga nada y tienen que hacer cada uno del conocimiento lo propio cada uno tiene que poner su apellido en todo lo que estudia cada uno que vaya al consultorio cuando cierre la puerta dejará los libros allá lo que incorporó incorporó y será él o ella cada uno que entre en el área del deporte de la política de la empresa tiene que saber suscitar preguntas tiene que incentivar la pregunta de aquel que lo consulta nuestro rol es apelar a una duda productiva a través de una pregunta que reformule argumentos y tenemos una meta sí modesta piénsenlo ustedes ¿saben cuál es la meta? la felicidad posible posible sí ¿por qué? porque es la que busca uno a través de los valores compartidos de la vida a través del vínculo como lo esencial a través del amor y del interés a través de la imaginación y la libertad y sabiendo que como decía también el profesor unas palabras antes no hay puerto de llegada no existe el puerto de llegada solo existe el viaje para ser disfrutado para ser experienciado para ser sostenido para padecerlo en algunos momentos y gozarlo en otros eso es parte del desafío tuvimos poco tiempo pero podremos concluir diciéndole que esa es la embarcación a la cual ustedes invitan a subir a aquellos que están pensando en un itinerario de este orden bueno recuerdo ustedes con las preguntas José mientras recibimos preguntas yo arranco con dos la primera es puede ser que no estemos conociendo alguna de las dimensiones de los nuevos jóvenes de los nuevos estudiantes básicamente porque no estamos haciendo las preguntas adecuadas hay una posibilidad de que esté pasando eso y en segundo lugar preguntarte por y tiene que ver con lo que escuchamos en un principio también con este abanico de posibilidades que se ha abierto para el ejercicio de la profesión de la psicología y que los los chicos empiezan a a visorar a medida que va pasando el tiempo me gustaría conocer tu pensamiento sobre estos dos temas bueno dos preguntas excelentes como nos tenés habituados vos Daniel como se llama el sí señor la la clave está en las preguntas que nos hacemos y que les hacemos el secreto del conocimiento no es tanto la respuesta sino la pregunta como decía Norman Mailer rebelde novelista pero de lo más interesante de la década del 60 americano 70 también preguntas porque las preguntas que le formulamos son preguntas que nos formulamos a nosotros mismos y en ese intercambio de preguntas vamos progresando en el conocimiento la respuesta dura poquísimo lo que está siempre permanente es la pregunta y eso abre puertas sí señor y la juventud como se llama tiene un panorama amplísimo adelante nosotros también y sabemos y ambos debiéramos entenderlo que si bien nosotros trataremos de tener la linterna en la mano lo que vamos iluminando tampoco lo conocemos de antemano muy bien que digamos y vamos a ir explorándolo un poco mejor nosotros con la experiencia recibida pero los dos creo que es así ayer me entrevistaron sobre la juventud y la actualidad por una frase que había dicho alguien que los jóvenes lo único que les importa es baile, fiesta y zafarrancho qué ingenuidad Dios bendito Dios mío qué ingenuidad dio ingenuidad para ser políticamente correcto el joven hoy es pregunta el joven es proyecto el joven es el deseo de algo distinto el joven es refutación el joven es aquel que pide un horizonte que lo aloje para poder cambiarlo el joven es aquel que no quiere que lo echen del país en que vive y tener que irse a otro lado sino que lo respeten para poder quedarse y transformar esto el joven es nada menos que la esperanza no sé Daniel si he podido acercarme a algo de lo que me sí José gracias 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 me había olvidado de cultivar el micrófono la otra tiene que ver con este abanico de posibilidades que se abre para el ejercicio de la psicología esta cantidad de situaciones que se presentan para el ejercicio profesional que no se avizoraban hace algunos años dijiste dificultad no entendí la palabra las dificultades las posibilidades y los abanicos el abanico de posibilidades que se abre para el ejercicio de la psicología es mucho mucho por todas las áreas en las cuales tenemos hay conciencia hoy de la necesidad hoy es importante que la gente que contrata un trabajo que hace un equipo psicológico se adentre un poquito más en aquello que podemos brindar no que sean los psicólogos pero muchas veces se llama un equipo y bueno haga algo pero ni saben bien por qué o para qué saben que se les dijo que hoy la psicología es significativa bueno vengan a la empresa y hagan esto o bueno acá en el sector recursos no sé cuánto es importante que haya también una didáctica de parte nuestra como profesionales donde podamos ir contando tal vez en distintos ámbitos bueno los padres lo hacen permanentemente pero lo que podemos y lo que pretendemos decir lo que pretendemos aprender y lo que pretendemos enseñar porque las áreas son múltiples y muchas veces somos contratados sí pero más para que bueno hagan algo pero no se sabe exactamente bien y es muy importante que la línea cruce todos los niveles que no quede en un solo ámbito a veces a mí a veces me han contratado de empresas gigantescas y el show principal en un caso fue muy gracioso me dijo a todo el mundo entrevistá a ver quién está en el lugar adecuado quién no obstáculo y pushing obstáculo le digo te incluye obviamente no no a mí no dice cómo se llama de a mí para abajo todos imposible no fue un caso es decir que la psicología en el reconocimiento de la alteridad del sujeto de la ambivalencia de sus afectos de la importancia del amor y del interés de la duda de aquello que no sabemos nos tiene que permitir recuperar uno de los valores máximos que tenemos como seres humanos y que nos permite aprender y crecer que es la humildad José Jessica nos pregunta Jessica Elhom nos pregunta el rol del psicólogo en instituciones educativas en tiempos de pandemia y qué difícil primero que la institución educativa hubiera estado abierta dos estando cerrada o parcialmente abierta o palabras como híbrido palabras terribles ¿no? desligadas a los colegios qué poder hacer cómo poder identificarse con la desesperación del que está afuera cómo lograr que la propia desesperación interna de uno se pueda amalgamar de un modo de poder elaborarlo y trabajarlo para poder ser útil cómo lograr vínculo cómo crear alternativas donde el otro siente que existe para uno y uno le da a entender al otro que no se murió que está acá cómo poder pensar y crear la noción de futuro de porvenir en un momento donde frente a la enorme cantidad de tiempo transcurrido sin que se haga nada se perdió la noción de porvenir cómo combatir con eficacia esa sensación de soledad porque mi compañero no está cómo plantearlo a veces no te puedo dar la respuesta pero te puedo plantear la pregunta puede decir la psicóloga pregunten ustedes juntemos grupitos y hagamos formas de roleplay donde van preguntando y diciendo y sobre todo ahora cuando empiezan de nuevo las clases presenciales talleres acerca de esto narrativas diferentes en las cuales se pueden jugar distintos personajes que los alumnos puedan ir protagonizando distintos roles de acuerdo a determinados argumentos mucho mucho que trabajar en esta pospandemia donde hay reintegración recuperación de la presencia del otro reparación de los vínculos lastimados salir de los blindajes fóbicos hay mucho para mucho para hacer para trabajar entre el equipo entre el equipo mismo para después elaborarlo llamar gente de afuera para que les permita elaborar ellos mismos su trabajo dentro del establecimiento trabajo con los padres nos espera un trabajo arduo atractivo apasionante por un lado pero arduo y difícil y no hay que renunciar a ello Marcelo Vega hace una pregunta que está íntimamente vinculada con lo que dijiste recién José dice ¿cuál es la función del gabinete psicopedagógico en una escuela? no hay una no hay una pero tiene que ver con que la educación que es aprendizaje es conocimiento es relación es vínculo es convertir el acontecimiento en experiencia pueda transcurrir de un modo que no sea traumático sino que sea fluido que genere el estímulo que genere las ganas que genere la curiosidad el impulso epistemofírico el ansia de saber es clave en el desarrollo de un chico y lo que permitirá que una persona luego ya adulta tenga la suficiente y miren las dos palabras que voy a usar juntas porque no se oponen la audacia prudente para innovar el gabinete psicopedagógico tiene que crear un clima de bienestar donde eso tenga lugar a sabiendas de que hay valores a respetar de que hay un otro de que tiene sus derechos pero sus obligaciones de que tiene responsabilidad de que no vivimos solos y de que hay un proyecto que nos reúne y somos porque somos con los otros y estamos seguros porque reaseguramos al otro y vivimos porque reconocemos la vida del otro Jessica agradece la respuesta que diste antes y señala quizás vos puedas complementar esta idea que hay muchos síntomas de ansiedad y después tengo una pregunta José de Sonia Frasca dice suicidio de una alumna de quinto año la escuela no tiene gabinete psicopedagógico recomienda asesoría externa con profesionales capacitados para ayudar a la comunidad a transitar este momento sobre todo a sus compañeros claro bueno ahí hay dos cosas uno lo de la ansiedad que es ese malestar psíquico que cuando se comprime mucho se transforma en angustia es un elemento que está presente puede no estarlo en este año y medio más de pandemia y en una pandemia manejada a los saltos como fue acá en parte porque no había otra manera no sabíamos de antemano y en parte por impericia la ansiedad está hay que trabajarla como dialogando preguntando pidiendo ayuda teniendo asistencia que no necesitan procesos terapéuticos sino charlas orientadoras en el sentido de esclarecedoras todo lo que es el trabajo también en los colegios va a servir familias que puedan invitar a interlocutores que pueden ser especialistas a charlar de cómo se vivió esto pueden invitarlo a sus casas pueden ir afuera a un lugar a conversarlo hay mucho para inventar gente hay mucho para inventar gente y respecto al suicidio qué drama qué situación de soledad qué situación de abandono qué situación de angustia qué probablemente trastorno severo psiquiátrico estaría atravesando no no naturalmente no sea que se puede ver jamás haría diagnósticos o presunciones sin conocerlo pero que sí hay que trabajar el efecto que produjo en el grupo bueno lógico en los compañeros en los docentes es un acontecimiento de un orden traumático indudable que tiene que ponérsele palabras para que no quede archivado como cuerpo extraño Adriana Chaget pregunta cuál es el error del orientador vocacional en la educación ella es docente del último año de media y yo creo que es escuchar ayudarlo a preguntarse a aquel que viene a consultarle tirar alternativas pensar juntos brindar conocimiento de la experiencia que tiene hasta el momento explicarle que la experiencia es de ella a partir de cómo metabolizó los acontecimientos y se los presta para que esa persona también las metabolice las propias contención afectiva hacerle saber acerca de que la sobreexigencia lo va a perjudicar que trate de exigirse sanamente y no sobreexigencia sobreexigencia es una condena tramposa que no sirve para nada que tenga noción de la reversibilidad nada es irreversible todo se puede volver para atrás son ensayos lo que hacemos y si te equivocas probas otra cosa hasta que la muerte nos separe solamente la muerte el resto está todo permitido cambiarlo y eso te va a dar el permiso de la prueba de la del fijarme si es esto o lo otro lo que quiero y preguntar pedir ayuda y la orientadora tiene que estar allí también para poder preguntarse junto al consultante tienen que poder preguntarse juntos y ensayar y después poder dar ideas donde diga mira lo veo de este modo me comprometo de este modo sabiendo que no tengo la verdad o que la verdad es única pero te aporto lo que me permitió pensar este trabajo que hicimos juntos trabajo que necesita de la confianza de la empatía y de la yo diría algo así como de a ver sería respeto ahí está la palabra otro de los colegas que nos acompaña Marcelo Vega dice un estudiante que te está escuchando te pregunta ¿qué pensás vos del ejemplo del tenista que se enfrenta contra el campeón y en vez en lugar de desmotivarse utiliza esa posibilidad de campeón como posibilidad para él? es la solución positiva es la persona que ha resuelto bien este este asunto este enfrentamiento es el que ve en el campeón un adversario al que le va a ganar y no un enemigo al que lo va a matar por lo tanto no va a haber culpa ni miedo que lo maten es aquel que tiene permiso para crecer es aquel que tiene una autoestima suficientemente fuerte como para darse el permiso de perder si no le sale es aquel que sabe que el campeón gana la mayor parte de las veces pero no todas y cuando no las gana todas es porque pierde con alguno que se la gana y ese puede ser él es el que tiene noción también del juego es lo que tenemos que buscar no es así es el que no se siente mirado persecutoriamente por ojos a los cuales tiene que satisfacer por la expectativa que los otros tienen coach equipo director del equipo padre madre José todos muy agradecidos la última vamos a la última todos muy agradecidos lo expresan lo manifiestan de escucharte la última tiene que ver con el niño callado el niño que o el adolescente digo niño por su actitud el adolescente callado que se muestra en un panorama bastante incierto respecto de su futuro no sabe cuáles van a ser sus siguientes pasos y nuestra duda respecto de si ese joven con 18 años puede hacer la elección una de las más importantes de su vida que es la profesión a la que quizás se dedique a lo largo de toda su vida y tiene apenas 18 años es de cómo hace un joven a un pequeño en términos cronológicos de cantidad de años para saber si lo que está eligiendo es la carrera claro y teniendo en cuenta lo que representan los 18 hoy ¿no? sí y aparte bueno la vocación muchas veces es aquello que surge cuando en la familia los padres tienen la posibilidad de estar disponibles en el campo de juego de los chicos que les permite ensayar buscar curiosear y así se va descubriendo a uno que le gusta y no cuando lo traen al pibe al mundo de ellos y tienen que repetir lo que hacen los padres donde después no saben si lo que hacen es lo que quieren ellos o lo que quieren los padres punto uno como premisa y punto dos a los 18 por supuesto está en un mundo muy muy hiperactivo traten de que no sea hiperagitado que sea hiperactivo es una cosa hiperagitado es otra y a los 18 años a veces es difícil poder saber qué es lo que uno quiere pero para eso está el ensayo para eso está la prueba para eso está la reversibilidad para eso está la noción de esfuerzo que no pretendan que todo venga que no sé si me gusta porque no todo es fácil lindo y como yo quería de entrada toda carrera tiene materias que nos aburran o no queremos yo entré a medicina para ser psiquiatra cuando me tocó un tercer año microbiología y parasitología no les digo qué acción física quería hacer porque es impúdico ¿verdad? terrible pero hay que hacerlo lo que van a hacer la carrera no todo es lo que me gusta sino también está la noción de esfuerzo y la pregunta acerca de los cambios que puedo querer hacer esto es suficiente no habrá otra cosa habría podría incluir alguna alguna algo distinto eso ¿saben qué? les va a durar hasta si tienen suerte los 108 años José eso pareció un cierre magistral a tu conferencia magistral bueno querido Daniel como siempre gracias por tu generosidad al contrario la tuya gracias a todos bienvenidos otra vez muchas gracias a todos por haber estado allí bien amables por habernos acompañado muchas gracias a todos gracias un gustazo por acompañarnos gracias gracias gracias